Música ¿Qué tal amigos? Nos encontramos en el cementerio de Cartabio y familias se encuentran indignadas porque vienen a coronar a sus seres queridos y encuentran que está cerrado pues este recinto, ¿no? Según nos informan que cinco nichos se habrían caído y están realizando trabajos de mantenimiento y por esas razones pues han procedido al cierre del cementerio pero no vemos ningún comunicado que puedan manifestar que por razones de trabajos han procedido al cierre de este cementerio. Lo cierto es que muchas familias están procediendo a retirarse, se vienen desde lejos para coronar a sus seres queridos y lamentablemente pues se encuentran cerrado este cementerio. ¿Que no hay ni un aviso siquiera? No hay ni un aviso, no dice nada acá. ¿No han comunicado nada? No han comunicado nada. Y si hay una parte que se ha caído, bueno que lo cerquen. Claro. Y que nos dejen ingresar para el lado. Pero al menos un aviso. Sí, puede ser un aviso. Una falta de respeto hacia... Muchas familias vienen para coronar y se van pues indignados porque no ha habido ninguna comunicación, señora. Ni una comunicación. ¿De qué parte viene usted? Yo vengo desde Lima. Desde Lima. ¿Algo, señora, que tenga que poder hacer mención? Claro que deberían de comunicar pues en todo, en un canal, algo. Hay que comunicar un aviso. Lo mismo también aquí la señora. ¿Viene usted, señora? Siguen llegando más familias para coronar a sus seres queridos. Pero encuentran el cementerio cerrado. Bueno, deben de cumplir pues. Este es el horario. Yo sé que a las 12 se cierran. ¿Está cerrado? ¿No hay ni un aviso? Ningún aviso, vemos. Esta es la inquietud de los... Muchas familias se están retirando. ¿De dónde vinieron? Molestan. ¿Por qué no viene usted de Cartabio? No, no, no. ¿De qué es de Cartabio? Sí. Pero no hay ni una información. No hay nada. ¿Su exhortación a la autoridad, señora? Claro. Porque deben cumplir su horario. Se ponen porque a veces uno deja el que hacer para venir aquí a visitar a nuestros difuntos. En el cementerio municipal y estamos viendo que se encuentra cerrado. Y las familias que vienen a coronar a sus seres queridos que vienen de diferentes puntos de la provincia sienten su malestar y tienen que retirarse. No vemos aviso que pueda dar a conocer cuáles serían las razones por lo que se ha procedido al cierre del cementerio municipal de Cartabio. Oficialmente nos informan que cinco nichos se habrían caído y están reparando y serían las razones por lo que se ha procedido al cierre. Pero lo cierto es que no vemos aviso para poder ser testigos de lo que ha procedido al cierre del cementerio. ¡Gracias!